Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que ya no me sentías Que yo ni te doy Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en momentos que se han ido para siempre Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Y cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Y me senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Sé que te duele Que ya no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que ya eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Que te quedas de sola y que no soy el que te quiere Sé que no puedes mentirme Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos aún vivan Y me persigran Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es dependida También me duele También me duele Oh, oh, oh También me duele Oh, oh, oh Todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di Y en la batalla del amor Sé que he peleado con honor Pero di todo y lo perdí Todo te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Oh, oh, oh Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos son vivas Y me persiguen Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida Pero mi vida Muerte perdida También me duele También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh También me duele Porque te quise tanto y aun el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Y aunque quiera mentirte Siempre seré el que te quiere Ay, como me duele Sé que te duele Ay, como te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Dices que no mueres Pero mi vida Aunque no me quieres Muerte perdida Ay, también me duele También me duele Oh, oh, oh También me duele Oh, oh, oh También me duele Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te regías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro, lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije, ya lo sé Por favor Por favor, discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ves tantito Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer Que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor 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 No te digo nada Te quiero Lo digo Lo digo Como un lamento Como un quejido Que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay 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 Música Música Ay, ay, quiero que te oiga mi llanto Cómo me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Es tú que me estás matando allá, allá Ay, ay, te quiero Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Música Yo soy ratón de tu ratonera Rampa que no mata pero no libera Vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Música Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Música Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol A que sientas lo que es dolor Música 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 Ay, mujer Como haces daño Pasan los minutos Cuán cincuenta años Y nuestros celos Están amatando Música Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se posan Tus amores Música Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Música Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Música Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás Junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Le doy gracias al destino Por cruzarte en mi camino No sé qué sería de mi vida Si conmigo Tú no estuvieras hoy No hay nada más hermoso Que acompañarte en cada momento Momentos buenos o malos Siguen firmes mis sentimientos Por ti no cambian Sabes muy bien que al lado tuyo Quiero estar en un futuro Envejecer a tu lado Sería lo mejor que me podría pasar Y yo quiero estar contigo Siempre Y es que cada día que pasa Más que sé Este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda De que tuyo es mi corazón Quiero estar contigo Siempre Y es que cada día que pasa Más que sé Este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda De que tuyo es mi corazón Es que yo no me imagino un mundo sin ti, mi amor Tú eres la única que a mi vida le da la razón Eres la causa y el motivo De mi inspiración Te amo Te amo Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar De una manera tan loca que no puedo controlar Eres lo más lindo que a mi vida Dios le pudo brindar Te amo Te amo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Siempre Yo sé muy bien lo que conmigo Sientes Y así nomás Y así nomás Me enamoré Y así nomás Y así nomás Te enamoré Yo solo quiero estar contigo Siempre Yo sé muy bien lo que conmigo sientes Y así nomás, y así nomás Me enamoré Y así nomás, y así nomás Te enamoré Solo quiero cuidarte El alma llenarte Con besos juraré despertarte Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte Y solo sigo adorándote Y yo quiero estar contigo Siempre Y es que cada día que pasa Más que sé Este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda De que tuyo es mi corazón Siempre Y es que cada día que pasa Más que sé Este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda De que tuyo es mi corazón Oh, oh, oh Son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor, estoy vencido No tengo fuerzas para luchar Ay, amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz? De mi vida Regresa pronto que yo vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo vivo si no es por ti ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a iluminarme luz? Lejos de mí A veces te digo no ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Que tanto tiempo tuve dentro Si llega no pierdo igual Si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural Tener el control del juego Es algo que no me va Te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Y yo soy La boca que llena el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca Sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo Cruzando el universo Hoy siempre contigo está No hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy La hoja que llena el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza para este amor Y tú La bota de lluvia fresca Que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La hoja de lluvia fresca Que va cayendo en mi corazón Y yo soy Y yo soy La hoja que llena el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien 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 Estuve En cada poro de su piel Pero hoy no estoy Está con él Y es lo que cuenta Salada la cuenta Ya quedó Aquí el perdedor He sido Yo Yo que estuve Y fui Fue Y fui En esa tierra Donde el sol Gritó Te amo He quedado Un tramo Por andar Y a mí La lección La simila Que no estuve Cuando más Me vi Cuando ella No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Cuidado, no querrás perder conmigo, ¿verdad? Tú ya perdiste solo, carnal Estuve, estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón No, porque tus errores me tienen cansado No, porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvas jamás No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvas jamás Que vuelvas jamás Que vuelvas jamás Que vuelvas jamás Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia Como el viento Que el corazón Se me ha quedado Sin palabras Para decirte Que es tan grande Lo que siento Si tú supieras Como te ansía Cada espacio De mi cuerpo Como palpitan Tus recuerdos En el alma Cuando se queda Tu presencia Aquí en mi pecho Ven Entrégame tu amor Para calmar Este dolor De no tenerte Para borrar Con tus caricias Mis lamentos Para sembrar Para sembrar Mis rosas nuevas En tu vientre Ven Entrégame tu amor Que está mi vida En cada beso Para darte Y que se pierda En el pasado Este tormento Que no me basta El mundo entero Para amarte Para amarte Si tú supieras Que es como un grito Que se estrella En el silencio Este vacío De tenerte Solo en sueños Mientras me clama El corazón Por ser tu dueño Si tú supieras Puedes sangrar En tus ojos Mis anhelos Cuando me miran Sin saber Que estoy muriendo Por entregarte La pasión Que llevo dentro Ven Entrégame tu amor Que sin medida Estoy dispuesto A enamorarte Borra por siempre De mi vida Todas las lágrimas Que habitan Cada noche Sin tus besos En el rincón De mis lamentos Ven Entrégame tu amor Que está divida En cada beso Para darte Y que se pierda En el pasado Este tormento Que no me basta Todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Y que al menos Pretendes nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loco Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida Se te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte De vivir Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Te vas a acordar Pero no lo beses Nunca lo acaricies Nunca lo acaricies Como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Cuando te vas a acordar Nunca lo acaric Yo también sé jugar Y me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si me dolió tu adiós ¿Para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y una dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que Yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y una dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que Yo de ti Yo de ti me enamoraba Yo de ti mi enamoraba En cuí La verdad más fácil de lo que esperaba Cómo duele hoy Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí lentamente Hoy Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir No hay rodillas, no hay rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entrename para todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Maestro, no te conozco, pero cuidado No te equivoques de rumbo Tú me conoces muy bien En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Refresca al corazón Enséñame la vida Porque contigo Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir Perdidas, perdidas junto a ti Y se me va la voz Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entrename para todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo Se me va la voz Se me va la voz A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mí Las ruinas del corazón Tengo miedo de perder Y te advierto que la razón Se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Si me gano pierdo igual Si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural Tener el control del juego Es algo que no me va Te dejo la libertad De hacer conmigo De hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Y yo soy Y yo soy La boca que lleva el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza Para este amor Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos Quiero tenerte cerca Cerca de tu cuerpo Dame tu mano Vuela conmigo Cruzando el universo Y siempre contigo estar No hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy La hoja que lleva el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza Para este amor Y tú La hoja de lluvia fresca Que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La hoja de lluvia fresca Que va cayendo en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza Para este amor Tu amor me hace tanto bien 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 Tu amor me hace tanto bien